Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos otra vez a la partida con los Aztecas Y a ver si por fin, por fin puedo hacer una grabación decente porque el capítulo anterior me di Me costó un montón grabarlo, ¿vale? Vamos a ver si no se cuesta hoy, estoy grabando a 30 FPS porque si no, no, esto ya sabéis que si no, no tira Pero bueno, la parte buena es que falta poquito para finalizar Y bueno, poquito, quedan 10 puntos para poder hacer una votación por sintromacia Y queda todavía bastante, aunque en cultura ya vamos por un 70% Así que yo creo que dentro de poco, vale, bien, tenemos ahí un punto de época Desde el Báltico a Trieste en el Adriático ha caído sobre el continente un telón de acero Bueno, pues descubrimientos, vamos a aceptar para cambiar la misión Lo que os decía yo aquí, que culturalmente estamos ganando, ya dominamos a 1, vale, ya tenemos 43, es decir, de hecho Estos tíos que hacen 42, 41 y este ya deberíamos haberles ganado El problema va a ser llegar a 2, 97, aunque vamos a medio camino porque hay que llegar, ya es 43, hay que llegar, pues más o menos a unos 100 para cuando entonces, ¿no? Así que, bien, me había puesto un montón de políticas y cosas para todo este tipo de situación Y bueno, pues nada, yo voy a grabar aquí Y a ver si a los 10 minutos finalmente puedo Bueno, pues por fin podemos hacer el cambiazo, aquí tenemos el tanque Vamos a llevarlo al sitio ahí a defender Y ahí que se espillen si quieren Y bueno, pues aquí que podemos ir haciendo Minas y cosas Y nada, vamos a intentar ir lejos, vamos a ir a cultura a tope Vale, bueno, otra obra del boss Este está aquí Haciendo contraespionaje, creo Este estaba aquí intentando No tiene nivel todavía Pero bueno Podemos probar esto A ver que sale Gran obra Y ahora cuando acabe el plástico Podría hacer aquí en el mar Algunas cosas Parece que el rendimiento en general Del juego va bastante mejor Al estar grabando a menos FPS De los que te toca Va bastante más ligero La verdad Vamos a hacer aquí el cúmulo este A ver, ya que algo dará Qué lástima Este está en muy buen sitio Ahí, ese petróleo ahí Esta infantería A ver si podemos mejorarla Y bueno Por otro lado Si escucháis algún ruidito de fondo Es porque Tengo el ventilador puesto, ¿vale? Frótate con dinero siempre que puedas Porque puede que con el tiempo Se te pegue algo Bueno, pues ahí tenemos un de esto No hay nada que me gustaría, ¿vale? No sé si lo enseñé en vídeos anteriores Pero por si acaso Aquí tenemos el gobierno, ¿vale? Así que aquí podéis Investigar lo que he puesto Para que veáis un poco Cómo os creáis Sobre todo esto El turismo patrimonial Viene muy bien para lo del tema turistas Para sobre todo La victoria cultural, ¿vale? Vamos a renovar la misión Y este no podemos evolucionar aún Pues vamos a ir haciendo Algunas cositas por ahí Vamos un poco así A saco Vamos haciendo Cosas porque Bueno, quiero Acabar tonto Y sí que es verdad que Estoy dando cuenta que En general Va como El rendimiento del juego Es muchísimo más fluido, ¿vale? Y no me lo esperaba Pero se nota mucho Que grabar a menos FPS En general Hace que el ordenador Cargue menos Y dé menos problemas Así que Bueno, este solo va a poder hacer Una Una construcción En un sitio de estos Y tenemos otra Otra pintura Este tío está haciendo Otro carril por ahí Bueno, pues que lo haga Este aquí Un campamento Vale Y bueno Pues Trate, stop Y a ver Pues aquí Me fortifico ¿Qué más? Aquí Vale Bueno, esta es la nueva ciudad Que hicimos en el Europa del Este O que sería Bulgaria Humanía Ucrania Esa zona Vale La hicimos aquí Que Bueno, pilla un montón de cosas Cerros Aluminio Y ya va aquí El Carbol Hemos quitado todo el Terreno a las ciudades Estad Todo el terreno Bueno Y aquí Pues esto Para eso hemos traído El tanque El tanque ahí No tiene nada que hacer Esa gente Bueno, hemos hecho La cuenta La de azul Esta Vale Ya todos El trástico Hemos evolucionado A un espía ¿Qué más? Repuestos ¿Vale? ¿Qué más teos Por aquí? Tal vez Un campamento Complejo de ocio Jugar sagrado Aquí Complejo de ocio Creo que daría Curistas Pero claro Para ponerlo allí Y quitar la granja Está fallando un poco De atención aquí Otra cosa que podemos hacer Es un aeródromo Por si nos ataca Estados Unidos ¿Eso es en la ópera de Sydney? No, ahí no Y Broadway, por ejemplo También lo mismo En la granja ¿Puedo quitar la pirámide esta? Por ahora No sé ¿Qué da Broadway? ¿Da turistas? Si no Da puntos Dos espacios de grande obra 20% a la cultura Puede estar bien Vamos a intentarlo Puede dar La diferencia Puede que Este sea uno de los últimos Capítulos de la serie Tal vez No el último Pero sí De los últimos Y aquí La ópera de Sydney Creo que aquí Aunque aquí Es que hay peces Claro Esto tiene que estar al lado De un puerto Pues aquí igual No es el mejor sitio Vamos a ir haciendo Otro espía por ahí Vamos a hacer unos pocos Aquí sí que podríamos Hacer la ópera de Sydney Bueno aquí hay más cosas Por hacer también Puerto marítimo Entre ellos Y bueno Pues lo que os decía yo Hacer aquí El tanca aquí fortificado El tanca ahí Que no moleste Que no de por saco Y bueno Pues tenemos aquí El Kyujung Aquí tenemos El ingeniero militar Vamos a hacer un ferrocarril aquí Y que más Esta es gran alcista Pues aquí tenemos también Sitio para una obra Vale Uno más Vale Este está allí En la ciudad americana Vamos a intentarlo A ver si conseguimos Que pierda la alta Esa ciudad Aquí tenemos Un constructor Entonces hace aquí una mina O quitar a que A que el árbol Tal vez Para que le diera producción Debemos hacer alguna cosa allí Pero bueno Estamos generando ahora mismo 453 turistas En general Un buen plan ejecutado Con violencia Ahora mismo Es mil veces mejor Que un plan perfecto Que se ejecute La próxima semana Bueno Pues tenemos aquí Nuevas investigaciones Vamos a A de voces Y Y Y Y mira Ganaría en 56 turnos Podría llegar a ganar La victoria Cultural Vale Sin embargo Sin embargo Esto Cada vez va a ser menos Porque yo voy a tener Cada vez más maravillas Más cultura Y más cosas Entonces Vale Una cosa que es importante Aquí ver Son los Pocetos estos Del religioso De Andrés Subdios Vale Aquí tenemos Paisaje Y paisaje De Kijin Religioso De Vos Vale Y paisaje De Kijin Vale La pregunta es ¿Dónde metemos esto? Aunque no sé Si en Edermitas Funcionaría esto La verdad Vamos a intentar Meter Que son lo mismo Un momento Las esculturas Vamos a llevarlas A Dermitas Vale Aquí tenemos Unos religiosos Del Vos Vale A los 7 turnos Podemos verlos O paisajes Bueno La verdad Es que Intercambiarlo Con la gente Es complicado Vale Porque Ellos no tienen No tienen nada Y aquí No sé muy bien Que hacer Porque no tengo Nada que hacer Podría poder Me hacer Una cosita De estas Pan y Circo Por ejemplo Aquí sí Que hay muchas Cosas por hacer Danero Entre otras Y aquí pues El recurso Maderero Vale Aquí hemos sacado Un tipo de estos Porque Es necesario Hacer aquí Cositas Bueno Este hemos hecho Aquí el ferrocarril Hasta el punto este Para que puedan Venir deprisa Pues ahora Lo suyo sería Hacerlo para arriba Hasta Teoyacán Otro gran general Pues mira Pues quédate aquí Quédate ahí Vale Se ha acabado algo Experiencia Producción Conquista Confiado de producción Por si acaso Porque no me fío Nada Del American El American Este El Teddy Está ahí Siempre Toca un poquito Las narices Lo que podemos hacer Aquí Sacar la selva Esta O venir aquí Y hacer turismo Aquí en el Sahara Y pues bueno Pues aquí Llevo ya unos 10 minutos Voy a guardar Por si acaso ¿Vale? Guardar la partida O aztecas Y lo guardo También como aztecas Todos Porque llevo ya 10 minutos Y el ordenador Me ha estado dando Problemas Bueno Pues yo saqué Un copter Pedándose con unos Buah Nada Me han dudado ¿Esto qué sería? Ah Esto es La parte de Arrasca Creo Creo que es Arrasca O es Arrasca O es la parte esta De Rusia Que pega con Arrasca Por aquí Aquí estaría El estrecho de Bering Pero Arrasca es esto Bueno pues ahí tenemos Una maravilla más Todas las maravillas Dan turismo Dan cultura Vale Bueno pues ahí podemos ver Cómo Cómo se ha hecho Ah Me encanta Es muy bonita Vale Pues Mira Este mismo Aquí en Zitaltepec Haz contraespionaje Aquí donde estás Y aquí pues No sé Vamos a llevarnos A este tío para abajo A ver qué podemos hacer Por ahí Y aquí habíamos hecho En la ciudad También hay que hacer Ferrocarril dentro Vale Yo aquí sigo haciendo Mis puestos turísticos Y aquí ¿Qué teníamos aquí? Pues mira Les voy a dar naranjas A esta gente Para que tengan algo que comer Ya que no tiene mucha Mucha comida Este sitio Tiene el cenagad Y tal Pero bueno Esto que No sé si pueden investigar Investigue Elegimos Zona O cosa Por hacer aquí Complejo De ocio Acuático Estaría Estar Haciendo un arqueólogo ¿Qué más Tenemos por aquí? Mira El parque acuático Viene bien Aquí Centro de transmisión A ver A ver si puedes escapar Nos lo han pillado Bueno Pues que lastima Los disculpamos Pero Uy chaval Está súper cabreado Lo bueno es que Le saco cuatro veces El Tres veces El poder que ellos tienen Así que Soy el más poderoso Tengo más ejército Y con más tecnología Mira Me da Esto Me da un retraso Trevicioso Por aluminio Y más Oye tú Vale ¿Tienes más? El murver Luciano Vale Venga Te lo acepto No está mal Es buen trato Vamos a decir Que son Coderas de esta gente Y bueno Si escucháis Son de los grados Que he puesto el ventilador Vale Ya estamos en época Ya toca Y si se escucha Como un motocito Es el ventilador Que está aquí Justo detrás del micrófono Vale Así que Espero que se escuche bien Yo hago lo que puedo Con el recurso que tengo Y Si una máquina Funciones sin contratiempos Y de forma predecible Sus partes deben ser estándar Y por lo tanto Sustituibles Si ganar no lo es todo ¿Para qué llevan la cuenta? Eso es Perfecto Pues nada más Química por ejemplo Y aquí en vez de deportes Carrera espacial Y luego ecologismo Vale Vamos a ir haciendo estadio Cosas que atraigan turistas Pues hacer un espía Aquí veis Aquí tienes muchas cosas Que hacer El puerto Aquí hicimos un aeropuerto También Monumento Orino de agua Aquí vas a hacer Mira una estación de esquí Que esto también da turismo Creo que solo se puede tener Una por ciudad Vale Pues este tío Que ya está aquí fortificado Vamos a traerlo aquí Para hacer El gen Hasta aquella zona Y aquí No sé si podríamos hacer Alguna cosa Aquí podríamos hacer El de este turístico También otro O guardarlo para un vestido Por ejemplo Llevarnos a este tío Por ejemplo Aquí arriba Sí Y hacer aquí Una granja En las naranjas Ahora haremos La cosa esta también Vamos a encontrar La bajera de coral Tenemos un huevo de gente Vamos a meternos aquí Un montón de cosas Petróleo Petróleo Vale ¿Qué más? Así Todias ¿Cómo vamos? Antes me lo ponía Ahora no me dice Cuanto me queda Para la gana Otra 53 ya Pero tras que hace 109 Claro Es que ellos también A ver Claro Que si Me quito de en medio A los canadienses Ya habría ganado Yo creo que llevamos Buena Buena proyección cultural No te voy a dar Cosas que den Cultura Te doy Te doy recursos Si quieres Pero cosas culturales Están pensando Hay movimiento por ahí Alguna guerra Alguna batalla Aquí el bárbaro Fuera Ya ves tú El ballet Es un universo De imaginación Un lugar de magia Y encanto De belleza Y romance Los mundos Que lo forman Vibran con la elegancia De sus bailarines Su magnífica música Y los lujosos trajes Otra maravilla más Volveré a la luz del sol Y prepararé un hogar Para tus descendientes Bueno pues ¿Puedo ir a la luna En esta década Y llevar a cabo Tantas otras cosas? Pues hemos descubierto Un montón de cosas Vale tú aquí Y hace un contraesplionaje En el centro urbano Y a ver Arqueólogo ¿Dónde tenemos Arqueología? Aquí había un barco hundido Pues vamos a investigarlo Vale Aquí había peces Estaban hechos Creo que no Y este Pues que venga Por aquí Por ahora Va haciendo poco a poco A ver esto Vamos a entrar ahí Que no aguanta No No aguanta Bueno Luego lo volvemos Para atrás Y ya está Aquí vamos a quitar esto Porque creo que Lo que voy a hacer ahí Es un No sé yo Si es buena idea Tenerlos aquí peleando Creo que sí Que esto es Arasca Una cosa que cae así Bueno Otro gran ingeniero Bibliotecas Un montón Un montón Un montón de cosas Gente A ver Un comerciante Que también Es buena idea Canal de Panamá Aquí Lo problema es que Nos quitaría La cosa esta A ver Si haces canal de Panamá Aquí Claro Nos quita este Nos da nueve de comida Este es muy bueno Eso no se puede quitar Pero un puerto Aquí no tenemos puerto aún Mira un puertecico aquí Es buena idea No diría así Aquí todas estas cosas De cultura Ocio Y turismo Vale Aquí podríamos Hacer estas Sí Quitar uno de estos Que das Es de Es que tiene mucha producción Fijaos todo esto Vale Y quitar una de estas Para montar esta Y esto Encima nos dará Más De todo Entonces estaría muy bien Y entonces el hangar También Aquí que podríamos hacer Un puesto aquí Primero morino Alcantarilla Y estas cosas Esto que Bueno pues Vengase usted acá Aquí tenemos un pintor Que creo que ya tenemos aquí Algún sitio para colocar cosas Vale Ah Antes de Que se me olvidaba Vale Todos estos Tienen tema Clásico Medieval Medieval Clásico Clásico Y antiguo Clásico No Antiguo Pero son todos míos Claro Clásico Y medieval Mira Pero es que es De Noctezuma Tiene que ser De otro tío Estos clásicos Uno bárbaro Cambiar uno de estos Por este Bárbaro Por ejemplo Aquí tenemos Uno y dos Nos faltaría Algo clásico Aquí De otra De otra Civilización Y aquí un dibujo Religioso Delicioso Terrobroth Este es Tiziano Vale Y este es En cuatro turnos Lo podemos mover Vamos a ver si Canadá tiene Cosas que darme Vale Acá han de sacar a Tiziano Pero no tienen No han hecho Arqueología ninguno No tienen nada De De arqueología Que les podía quitar Sus Sus cuatro Importantes Y les puedo decir Les doy Mis cosas de estas Por ejemplo Un hacha Te doy azúcar Y esto Y esto Y esto Que tenemos De Europa Y no lo quiere No lo quiere Cambiar Si yo le pido Una de estas Bueno Me pide dinero Se lo pagamos Y ya está No hay problema Le quito sus Estas de Miguel Ángel Donatero Y Miguel Ángel No Donatero Bueno Pues ya está Vamos bien así Ganamos mucho oro Vale Globalización Y luego haremos redes sociales Vamos a ver Naranja Bueno ¿Sabéis las ganas Que me han entrado ahora De un zumo de naranja? Bueno Que están muy enfadados Por los espías Por los gobiernos diferentes Bueno Pues que se aguanten Yo podría hacer un túnel Pero bueno Hacer un túnel La verdad Ahora mismo No me sirve Para mucho Vamos mirando esto 239 Vamos subiendo mucho No subimos tanto En turismo Mira el Golden Gate Vale Pues una más Química Aquí me dirá ¿No? Cuando me queda la victoria No me lo dije Más o menos Vamos por la mitad Si hacemos 741 turismo Por turno Cultura 649 Ya dominamos A tres civilizaciones Nos queda principalmente Bueno Diplomacia Vamos muy en cabeza Pero nos faltan Siete puntos Que va a ser complicado llegar Religiones Vale Entonces Lo que nos queda Es En cultura 28 turnos Veis Hemos bajado un montón 28 turnos Ganaríamos ya la partida Vamos a darle un poquito Lo mismo hago La nave espacial Y Todos al espacio Vale A ver Esta Cosa que hay aquí Por si me atacara Esta gente Vamos a prepararlo Aquí 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 La verdad es que No hay sitio Para hacer nada Así que Vamos a hacer cosas De estas De teatro Para que De cultura Y todo esto Igual que aquí Bueno Aquí puedes construir Algo más Vale Más anfiteatro Bueno Esto viene muy bien Aquí Eh Fasero carril Por supuesto Vamos tirando Y bueno Esto es una Ruta comercial Pues venga Para allá Eh Otra estación de esquí Pues mira ahí Vamos haciendo Estación de esquí Es que aquí Quiero meter el aeropuerto Vale Eh Yo creo que sí Que metiendo el aeropuerto Es buena idea Este tío A ver si podemos Pillarnos esto Va a estar complicado Unas fuerzas especiales ¿Qué hace esto aquí? Pues mira Vamos a enviarlo aquí A la frontera Ahí A proteger El Jagdmahar Por si acaso Venga Un artefacto Bárbaro Por favor Fua Grásico Ya lo tenemos Además lo tenemos Este Exactamente el mismo Y de Bárbaro Si fuera el mismo Pero fuera Por ejemplo De De otro tío No sirve ¿Vale? No sirve Si fuera por ejemplo De una ciudad-estado O algo así Es válido No hay negocio Igual que el mundo Del espectáculo Y Broadway Si es que Claro A este paso Igual esos 28 turnos Acaban siendo 12 Bueno pues Broadway A ver Porque Lo tenía aquí 55 Hemos subido Otra vez A 55 Ahora 55 turnos Bueno Pero Porque el otro También va mejorando Y tal Pero nosotros Vamos avanzando Mucho Museo de arte Arqueológico Yo creo que arte Y el de aquí Lo haremos Arqueológico Seguramente Alcantarilla Vale A ver ¿Dónde hay más Arqueología? No sé si puedes tirar Por abajo Allá en Europa Aquí en Brasil Pues quitarle a Brasil algo Si Si no lo tienen Lo que no sé Si sea capaz De llegar aquí El tío Y si le quitamos A Brasil De esto Bien Porque Nos beneficia El turismo Bueno pues Este pavo Está haciendo aquí Lo que sea Aquí vienen Tienen Infantería Pocha Pues bueno Esto vas a evolucionarlo A No sé Si tendrá El ranger Ataque a dos Bueno Una obra Me da la hora De activar Genial Vale Mira Otra montaña Pues mira Otra aquí Creo que no se pueden poner En sitios O sea Una sí Una no Una sí Vale No puedes tener Tres seguidas De estación de esquí Pero bueno Que esto da Muchísimo Muchísimo Turismo Vamos a ver El algodón Vamos a hacer esto Que da puntos ¿Cuántos puntos da? Un punto de victoria Solo Bueno ya ves tú Así vas a tardar Aquí sí Aquí me voy a meter yo Con los puntos Y Crecimiento De la población Menos Lealtad Para Estados Unidos A ver si me puedo quedar Algunas sociedades Vamos a meter aquí Todos los puntos Que tengamos Que para la próxima Y para la próxima Ya saldrá Y dos Yo creo que era De estos Iba a salir Otra más Me encanta este edificio Es precioso Es precioso Yo he visto uno parecido Este es el de Moscú Pero en San Petersburgo Hay uno parecido Lo he visto en fotos Hay uno parecido Y Hostias Es muy bonito Vale Pues ha ganado El canadiense Como no Lo bueno Es que me voy a llevar Los puntos De la De la Cosa esta Vale Pues vamos al día A ver Aquí Habría algo que hacer Aquí Aquí se nos han destruido Las cosas Con el Porcancito este De los Leches De las bodas Bien gorditas Pues Eso Vale En serio Que Están puestos Aquí A El que ha hecho Este mapa Se ha aducido Se ha aducido Ha hecho un mapa Súper pequeño Que no cabe nada Y más para Como es este juego Que necesitas espacio Bueno Pues escritor Y Hostia Fitcher Mira El gran Gatsby Tío Vamos a hacer El gran Gatsby A ver Mira Vamos a hacer Lo de Daespo Universal Como Como ganamos Aquí Hay que Generar Puntos De grandes Personajes Vale Bueno Pues entonces Lo hacemos De sobra No tenemos Ni que hacer Nada Porque con Todas las Maravillas Que tenemos Nos va Un comerciante Agudator Investigation Y aquí No puede Así No El aeropuerto Habíamos dicho Ahí arriba No nos llega Deberíamos Deberíamos Quitar Una mina De estas Vale No me importa Porque aquí Tenemos Un montonazo De minas Esa ciudad Produce mucho Está muy buen sitio Gobernadores Vale Este está Al completo Me molaría Uno que me diera Turistas Pero no sé Cual No puede estar bien Lo de abastecimiento Es rico No sé Ni dónde Está Dianja Ahora Pero bueno No importa Bueno a ver Grandes obras Y grandes cosas Pues Hemos creado Cosas Y no tenemos Ni espacio Para hacerlas Es que no hay Espacio No hay espacio Para Europa Este es de arte Irte aquí A Europa Para cuando llegues Esto estará hecho Estuve yendo para allá Y este El Gran Gasby Aquí se queda Es más espacio Para la escritura Sobre todo En Broadway A este lado Del paraíso Esta no es La novela Más famosa De este tío Es el Gran Gasby He visto la película Me encantó Está muy bien Es muy chula Si os moda La época del Titanic Ostras Mirad 100 al turismo Por grandes obras De arte Y 200 al turismo Por las grandes obras De la música Uff Lo tengo es fácil Ya Vamos a cambiar esto A ver si así Mejoramos un poquito Vale Pues bueno Naranjitas Como va avanzando Cada vez más cerquita Bueno ahí se siguen Haciendo ataques Kamikaze Que por cierto Kamikaze No significa Suicida Significa Dios del viento O algo así O bien Si No quedas como Dios del viento Porque Kami En japonés Es dios Entonces es como Así El dios del viento O una cosa así Y Y lo que pasa Que Que claro Que los que Volaban en los aviones Utilizaban el avión Para Comprender su belleza De un vistazo Obtener su belleza De un vistazo Vale Esto es hermoso Y maldito Pues este tampoco Y ya se ha ido No me ha dado Nada del gran gaspil A ver Es gran personaje Gran escritor Aquí Gran escritor Y Scott Fitch Este era El paraíso Y hermosos Y malditos Pues antes Estaba el gran gaspil No sé por qué No lo han puesto Aquí lo que hay que poner Algo Algo nos dirá Aquí veis El gran gaspil La época del gaspil Y es de la época Esta del periodo Entre guerras Entre la primera Guerra mundial Y la segunda Los felices Años 20 Y tal Y la historia Está bastante bien Es el típico Tío Que Queda un don nadie Y Se hace rico Nadie sabe Cómo Y Él cuenta una historia Pero a saber Si es verdad O no Se la ha inventado Y tal Y está muy chula La película Está muy bien Que la protagoniza Por cierto Deonardo DiCaprio La nueva Igual hay una película Que es la vieja Vale Pues aquí vamos a hacer Cosas de estas Vamos a ir haciendo Cosas de estas Porque si no aquí Nos quedamos sin sitio Ya para hacer cosas Aquí hay que reparar cositas El acuario Aquí un barrio Aquí un barrio residencial O podríamos hacer Alguna zona de estas Vale En verdad Con un barrio residencial Podríamos crecer La ciudad Este tío Está haciendo aquí El El caminito a Texcoco Y luego irá para arriba Y luego volverá para abajo Vale Espía Un reestionaje A Texcoco Este aquí Aquí no Esta gente no Modesta Con el tanque Claro 52 turnos Seguimos en las mismas Son muchos turnos Creo yo Yo no creo que llegue a O sea yo llego antes a 120 Que a Antes que en 52 turnos Eso no está muy bien calculado Pero bueno Vamos a ir viéndolo Gente lo dejo por aquí Tengo que decir Que hoy la grabación Ha salido perfecta No se ha grabado En ningún momento Y creo que encontré La solución Al tobrema En el próximo vídeo Os explico un poco Lo que hice Hasta entonces Yo me despido Y un saludo bien fuerte Y adiós